Continuamos en esta noche y ahora vamos a conversar con Rosa Salaverri Ocon, conocida como Cuta Castillo, quien este jueves en el Instituto de Historia de la UCA presentará su libro de memorias, Una vida es una historia para contar, en la que cuenta pasajes de la historia de su familia en Granada y su vida a lo largo de más de 40, 50 años con su esposo, el abogado Ernesto Tito Castillo, sus hijos, sus nietos y su vinculación en la vida pública de la Nicaragua de los años 60 y 70, su compromiso con el cristianismo y su participación política desde la librería El Club de Lectores, desde el Frente Sandinista en Costa Rica y la participación de ambos en el Grupo de los 12 y en el proceso revolucionario. Buenas noches, Cuta, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando, contentísima, feliz de estar en tu programa. La marca de este libro es la sinceridad. Uno lee este libro y se encuentra, te conoce a una mujer que habla del corazón, pero habla, como se dice, como un libro abierto. Es correcto. ¿Dónde nace la idea de contar todo esto? Precisamente porque tengo una familia tan numerosa, primero que nada quería exaltar la memoria de mi mamá. Mi mamá vivió 41 años, muy poco, pero lleno de vida, de luz a todo el que le rodeaba. Ella tuvo un cáncer en la cabeza y murió de 41 años. Fue madre soltera porque su marido la dejó y sin embargo nos formó a nosotros dos, la Lucía que es la mayor y yo la segunda. Entonces esa parte yo quería dejar constancia a mis descendientes de quién fue la Lola Ocon. Con un solo ojo pasó trabajando hasta que nos formó y nos educó a las dos. Y hablar de Granada en los años 40, en los años 50, tu noviazgo con Tito Castillo, te casaste con él, Tito se fue a estudiar Derecho a León, posteriormente se convierte en un abogado que en algún momento llega a ser quizás uno de los jóvenes abogados con mayor proyección en Managua, miembro del bufete de abogados Carrión, HUC, Castillo, Manzanares, y un día decide renunciar a ese bufete para dedicarse de lleno a enseñar en la UCA. Sí, fue una decisión dura, difícil de tomar. Él venía con grandes inquietudes, sentía que no estaba bien. La mujer percibe cuando hay un problema en el marido, en el hombre, en el compañero, pero no sabía qué era. Yo veía la posibilidad al trabajar él con esos compañeros abogados de poder salir de la pobreza, de poder tener cosas que no tenía y ya con ocho hijos. Y sin embargo, él me plantea que no está a gusto, que él quiere darle un cambio a su vida, servirle a los pobres. Ese cambio empieza en una especie de, no sé si se puede llamar, conversión, reconversión religiosa o búsqueda dentro del cristianismo, inspirado por Medellín, por el Vaticano II. Eso fue antes. Te digo porque él trabajó en la UCA de profesor, y antes que lo corrieran, trabajaba en el bufete popular. Y ahí tenía contacto con la gente más humilde, más pobre, que no tenía posibilidades de contar con los medios para pagar un abogado. Entonces le llegaban a él casos dramáticos y se fue involucrando en la miseria, en la pobreza, en la carencia de justicia para ese tipo de personas. Entonces él en esa oficina elegantísima, porque era elegantísima, se sentía fuera, fuera del lugar. Sus clientes llegaban a buscarlos allí, a esa oficina elegante. Entonces resuelve que no le va a provocar un enredo a sus compañeros, que él tiene que salirse de allí. ¿Cómo me lo dice? Entonces me siento hundido y me dice, no me siento bien, y quiero dejar ese bufete. ¿Qué decís vos? Todas sus decisiones han sido para ayer, ¿verdad? Todo es en carrera. Pero yo en ese momento, después de venir de cinco años de carencia, mientras él estudiaba en León, yo vivía en Granada, que lo habían echado preso, y miles de anécdotas. Bueno, ¿qué hago? ¿Ocho hijos? Entonces, ¿mis hijos? No, te prometo que tus hijos y a vos no te va a faltar nada. Con el sueldo de profesor de la UCA y el bufete popular, y que me caiga algún trabajito. Estás hablando de una parte de la historia de Nicaragua de los años 60, del desarrollo del movimiento estudiantil en la Universidad Centroamericana, inspirada por alguna figura, entre ellos por algunos profesores como Manolo Morales, como Tito Castillo, posteriormente son expulsados por el padre Palé y por la directiva de la UCA. Pero este no es un libro sobre Tito Castillo, este es un libro sobre Cuta Castillo. Y vos hablabas de tu vida con Tito, de tu familia, del momento en que ustedes como familia se convierten en libreros, y administran el Club de Lectores, que llegó a ser una de las librerías de referencia de Managua. Posiblemente a algunos jóvenes, otras personas que no vivieron esa época, les resultará un poco extraño conocer que entonces en Nicaragua, bajo Somoza, era prohibido, era perseguido vender libros que el régimen consideraba subversivos. Bueno, si yo te voy a contar dos anécdotas en referencia a la librería. Cuando corren a Tito, Luis Rocha está corrido, Pablo Antonio ahí mandó una carta, el Puerta José y todo, se forma un movimiento de apoyo a los corridos de la UCA, profesores e intelectuales. Entonces me dice Tito, estoy en... Le dice Felipe, ahí está, métete a la librería. Felipe Mántica. Que es el dueño del Club de Lectores. Entonces está trabajando ahí, Luis Rocha, y le dice, hacete cargo vos de hacer los pedidos, Tito. Y traíamos libros, morites, desde Costa Rica, en saco, cardenal en Cuba. Venían empapados, remojados, con que vendiéramos dos nos conformábamos, porque era la referencia de que era la librería donde estaba la verdadera lectura para los intelectuales. Y entonces era un lugarcito acogedor, pero de perenne llegaban a revisar qué era lo que traíamos. Y había una orden de captura para Tito por vender libros subversivos. Llegan a catear la librería y se llevan la revolución dietética. Imagínate, porque decía revolución dietética, se la llevan, la decomisan. Y se llevan las armas secretas de Cortázar. Y entonces era una cosa, yo escondía, pero con el libro de Jaime Willow, Imperialismo y dictadura, fue una persecución espantosa. En la puerta de mi casa, en mi casa, en los negocios, un jeep, un becat parado queriendo registrar la casa. Y yo la tenía hasta la pata del libro subversivo. En este libro contás cómo ese ambiente de persecución, de intimidación, se convierte en algún momento en algo insostenible para ustedes, como pareja, como familia. Y tienen que tomar la decisión de irse a Costa Rica, establecer allá la librería, llevar a tus hijos al colegio y a involucrarse en otra clase de actividades políticas con el Frente Sandinista, principalmente con la Corriente Tercerista, hasta que de alguna manera todo eso desemboca públicamente en el protagonismo que Tito tiene y vos también con la participación en el Grupo de los Doce. Vos viste nacer el Grupo de los Doce. Vino a nacer el Grupo de los Doce y el EPS. ¿Por qué? Porque llegaban los chavalos de Rivas y de todas partes a pedir armas y los mandaban a una parte de la casa porque siempre hemos vivido, procurado vivir en las afueras, con mucho terreno porque éramos muchos hijos, teníamos muchos hijos. Entonces ahí llegaban y les enseñaban a arme, desarme a los chavalos, los preparaban más o menos. Y después los mandaban al Frente Sur. De tal manera que ahí cuento una anécdota de un campesino que me llegan y me dicen, me dicen, sí, a las chavalas inmediatamente hacen amistades. Y me dicen, uno de ellos está de cumpleaños, se lo vamos a celebrar. Primera vez en su vida que le hacían un queque. Era de Pueblo Nuevo. El muchacho impresionado. Y me dice, señora, me dice, si a mí me pasa algo, por favor, cuéntele a mi mamá. Que me celebraron el cumpleaños. Bueno, y dicho hecho se murió, lo mataron. Entonces eso, te quiero decir, de que la casa, en todo estuve envuelta. Era como una luz, como una cosa que no podía parar. El poeta cardenal, por un lado, con nosotros viviendo, con miedo a la silla, nos pasaban rafagueando la casa. Le llamaban una cosa a mi casa y a la casa de enfrente, donde estaban los señores, don Emilio, unos señores increíbles que no le han sabido dar su lugar. Dejaron todo, dejaron comodidades para irse primero a un hotel. Hicieron un intento de un gobierno provisional. Hicieron lo que se dieron a la lucha estos señores. Estás hablando de don Emilio Valtodano Palé, que después llegaría a ser contralor del doctor Joaquín Cuadra, que fue ministro de Finanzas en la Revolución. Pero también hablas de muchas mujeres, como vos, como Latulita Guerrero, y otras que dedicaron prácticamente toda su vida, junto con sus hijos, que estaban también formando parte del Frente Sandinista, a formar esa retaguardia que era logística, que movían armas, pero que también cosían uniformes para la guerra. Sí, y además los chavalos visitaban a los heridos, a los chavalos que llegaban. Había que enterrar a los muertos, porque te pedían cédula. Y entonces yo tenía el estatus de pensionada. La Tulita tenía el estatus de misión internacional, por Sergio. Entonces nos avisaban de Liberia, o en una ocasión, esto es una cosa simpática, nos avisan de Liberia que no hay, que hacen con un cadáver, que como hacen para enterrarlo, que nadie quiere responsabilizarse o dar una tarjeta. Entonces me dice la Tulita, vámonos, estamos sin los maridos, los maridos están aquí trabajando en Nicaragua, y nosotros dos, pues cogemos el carro y nos vamos hasta Liberia. Nos registramos en el Bramadero, el hotel ese, cuando el susto de nosotros que entrábamos para allá ir a buscar el cuarto que nos veían asignado, y venía. El comandante Daniel Ortega, que ya tenía su cuarto en el hotel, llegaba a dormir al Bramadero, al hotel Bramadero. Y entonces la Tulita y yo, éramos unas carcajadas dentro del cuarto, los agarramos con las manos en la masa, decía la Tulita, y las dos riéndonos, porque fue una cosa tan espontánea, tan casual, que nos dice, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Solita. Pues andamos enterrando a un compañero muerto, le digo, ya que yo no pude enterrar a mi hijo, vengo a enterrar a este chavalo. Ese es uno de los momentos más conmovedores de tu libro, de tu vida, la muerte de tu hijo Ernesto, en combate en León, la forma en cómo vivieron ustedes, su ausencia, y de la manera en cómo eso también te conectó a vos, con muchas otras madres, con muchos otros jóvenes, que cayeron en esa guerra. Sí. Una cosa que yo quisiera que la gente tomara conciencia, de que la revolución fue una, única, no se puede repetir, sería como tocar a Dios con las manos sucias. Esa revolución costó lágrimas, miedo, sudor, angustia, ¿qué no? Costó solidaridad del mundo entero, las embajadas, todo mundo estaba pendiente de esa lucha. Los revolucionarios del mundo, los no revolucionarios, ya nadie aguantaba Somoza en el poder, todo mundo quería salir de él y ayudar para la lucha. Entonces, yo digo una cosa, el estar hablando de revolución y de revolución, es como manosear la memoria de los muertos. Yo supe el caso y lo viví en carne propia un montón, pero el de la mamá de los chepeleón, antes del mes dos hijos, uno economista y el otro no sé con qué grado universitario, sin poderse defender. Fue un quiebre, se le llamaba un quiebre, cuando entraban a una casa y los mataban. Ni siquiera podían defenderse. Mi hijo murió, pero con un arma en la mano. Yo de eso me siento orgullosa, de que si él murió, no lo mataron, él también se estaba defendiendo. Entonces, esos dos muchachos, le avisan a la mamá y antes del mes, le avisan del otro hijo. Entonces, ¿qué vamos a estar manoseando y reconstruyendo y buscando cuál es la causa? ¿Por qué se perdió el poder? ¿Por qué esto? Se perdió el poder por un sinnúmero de fallas, de errores, de amiguismo, de ambición, de deseo de tener lo que nunca habían tenido, de el poder los enloqueció, son miles de detalles, que no están en los libros. Pero están a través de la historia que contás en este libro, tus observaciones, tu periodo ya durante la revolución, en los años 80, fuiste administradora en la Junta de la Casa de Gobierno, donde estaba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y después el presidente Ortega y el vicepresidente Sergio Ramírez. Dijiste al inicio que este libro lo empezaste a escribir pensando en la gente que te acompaña, tu familia, pero por lo que estás diciendo, este libro va a tener muchos lectores. Es decir, ¿para quién más está escrito? ¿Qué querías contar? Para todo mundo. Para todo mundo, para que conozcan ese periodo, ese periodo, y sientan que hay unos cabos sueltos. 1978 fue sumamente sangriento. Murieron cientos de sandinistas en emboscadas, en quiebres. Hay que jalar ese hilo. Se le debe a esos muertos. Pedir el respeto. Uno se metió a la revolución porque quiso, este es mi caso, porque quise y hasta las últimas consecuencias, y no me arrepiento. ¿Te guardaste algo de contar en esta historia que, repito, para cualquier lector, está escrita con sinceridad desde la primera página hasta casi la 350? Que si me guardé, la desmoché bastante, porque también quería enseñarle a los nietos y a mis descendientes el lenguaje nuestro, la forma de hablar de nosotros, porque muchos me dicen, Mimí, hablanos como hablas vos. Por ejemplo, estaba de visita donde un enfermo en el hospital, y llega el doctor y dice que un aparato, y ando en esa onda, ¿verdad? Y entonces le digo, está en los cuernos de la luna, le digo yo. O sea, que si es muy caro. Y el doctor, tan linda persona, se me voltea y me dice, no, no es muy caro. O sea, que entendió que era lo que yo quería decir. Este libro se presenta el jueves en el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana. Justa, en primer lugar, pues, felicidades por hayas tenido la fuerza para poder contar esta historia. Hay historias lindas, hay una gran historia de amor, pero también hay historias dolorosas que has sacado de tu corazón. Sí, sí, definitivamente. Gracias, Kuta. El libro de Kuta Castillo se presentará este jueves en la UCA.